Hoy van a tener que tener paciencia, pero si la tienen, voy a responder una de las grandes interrogantes. Mi nombre es Shul, y esto es Warhammer 40.000. Pero, ¿qué es exactamente? Sean bienvenidos una vez más. Y hoy vamos a responder, entonces, como dice el título, que es exactamente Warhammer 40.000. Y la respuesta es más compleja y más sorprendente de lo que probablemente muchos de ustedes crean. Warhammer 40.000 o Warhammer 40.000, Warhammer 40K, lo habrán escuchado de muchas formas diferentes. Pero, ¿podríamos decir que es un mundo? ¿Pero un mundo alrededor de qué exactamente? ¿Un juego? ¿Pero un videojuego? No. De hecho, no. De hecho, no es un mundo creado alrededor de ningún videojuego en particular. Los videojuegos vinieron después. Warhammer 40.000 es un mundo creado alrededor de un juego de 1987. Así es. No era un videojuego. Era un juego de mesa. De hecho, aún es un juego de mesa que va en su novena edición. Antes de que siquiera existiera el primer Doom, los Space Marines ya combatían contra monstruos. Pero déjenme mostrarles cómo se ve este juego de mesa. Aquí lo tienen. Esta es la apariencia actual que tiene el juego de mesa de Warhammer 40.000. Fue creado por una empresa inglesa conocida como Games Workshop. Que de hecho, actualmente es la que maneja los juegos que se hacen. Y, de hecho, los videojuegos también. Así como un grupo de libros que hablan sobre el universo de Warhammer 40.000. Se ha creado un mundo enorme y una infinidad de juegos alrededor de este mundo. Alrededor de este lore tan inmenso que tiene. Es probable que si estás viendo este video probablemente hayas conocido Warhammer a través de algún juego. Tal vez lo has conocido a través de un juego medieval como puede ser Vermintide o Total War Warhammer. Que son juegos de Warhammer, pero de Warhammer Fantasy Battles. Warhammer Fantasy Battles es un juego medieval. Mientras que Warhammer 40.000 es un universo y juegos del futuro. Más precisamente, del milenio número 41. Por eso se llama Warhammer 40.000. Pero también es factible que lo hayas conocido a través de algunos de los videojuegos. De lo que es el mundo futurista de Warhammer. Como puede ser alguno de los juegos de Necromunda. O tal vez el Dawn of War. Quizás el Warhammer Space Marine. Gladius Mechanicus. Entre otros muchos juegos del universo de Warhammer 40.000. Esos juegos, la verdad, hicieron muy, muy famoso a este universo. Y tal vez hayas escuchado en muchas ocasiones la frase For the Emperor. Esas cosas son todas cosas que vienen del lore del mundo. Pero no corresponden precisamente a ningún juego de computadora o consola. Sino que corresponden a lo que es el juego de mesa. Pero hay que ser un poco realistas. Aunque se originó en el juego de mesa. La verdad es que muchas de las creaciones en videojuegos. En verdad expandieron el universo de Warhammer. Por ejemplo, sin ir más lejos. Warhammer Mechanicus. Habla sobre lo que son los tecno sacerdotes. Y toda la apariencia, la estética, la tecnología y el lore. Se adentraron, digamos, en lo que es una parte poco explorada. De lo que es el universo de Warhammer 40.000. Que no necesariamente estaba escrita. ¿Y a qué me refiero con esto? El universo de Warhammer va creciendo. Va creciendo de a poco. De hecho, hay muchas cosas que están escritas en novelas. Por diferentes autores. En lo que es la biblioteca negra. De las novelas de Warhammer 40.000. Y estas novelas narran historias que han pasado. Narran historias específicas. De un lore concreto. Pero que no necesariamente crearon. Los que hicieron el juego originalmente. Sino que una vez que estas novelas salieron. Fueron aprobadas por el mundo. Digamos, de Warhammer 40.000. Y pasaron a ser canon. De hecho, lo más interesante. Quizás, o uno de los datos más relevantes. De lo que es el mundo de Warhammer 40.000. Es que no hay una sola línea histórica para seguirlo. Se puede entender alguna especie de concepto. En el lore general. De qué fue primero y qué fue después. Pero no hay precisión. Es decir, es un universo en guerra. Con miles y miles de mundos. Miles de facciones. Y miles de individuos y héroes. Que pasaron. El tiempo pasa de formas extrañas. Y todos piensan de forma muy diferente. Y tienen muchas perspectivas. No hay una sola línea para seguir. Sino que hay múltiples. Cientos o miles de líneas. Para seguir en lo que es la historia del universo de Warhammer 40.000. Y por lo tanto. A veces la información se superpone. La información está mal. Sobre todo la información en los detalles. Lo que quiero decir con esto es que. A veces. Algunos libros. O algunos juegos. Pueden tratar temas. Que se superponen con otros temas. De otros juegos. Y no hay precisión. Digamos. Precisión fina. Entre ambos. Y eso es porque. Han decidido hacer el mundo de Warhammer 40.000. Como un mundo. El cual. Se ve a través de narraciones. Y que esas narraciones. Pueden tener ese tipo de imperfecciones. Es decir. Escuchamos lo que es el universo a través. De la facción de los Space Marines. Por ejemplo. O incluso a través de la facción. De uno de los capítulos. De Space Marines. Y podemos entender el universo a través de ellos. Sin embargo. Tal vez. La versión del universo que cuenta. El caos. Es diferente. Tiene ligeras variaciones. Ligeras variaciones en los nombres. O en los sucesos. O ligeras variaciones en los tiempos. Por lo tanto. Vendría a ser como. Una especie de conjunto de historias. Dentro de las cuales nosotros sacamos conclusiones. De lo que es este mundo. Tan extremadamente complejo. Porque déjenme decirles. Que desde 1987. Hasta la actualidad. Se han creado muchas historias. Y ha habido muchos libros. Por lo tanto. Si quieren entender. Algo sobre el mundo de Warhammer 40.000. Lo mejor es. Tomarlo de cualquier lado. Porque prácticamente no importa. Pueden tomarlo de un juego. Y luego jugar otro. Y luego estudiar una parte. Y luego estudiar otra. Hay muchas aproximaciones. Por supuesto. Que lo ideal sería. Suscribirse a este canal. Que va a tratar el lore. De lo que es Warhammer 40.000. Dado que. Bueno. Podría decirse. Que llevo casi tres décadas. Entendiendo este mundo. Por lo tanto. Puedo darles alguna explicación. Tal vez más clara. Que la que tengan. Y la verdad. Déjenme decirles. Que es un mundo. Muy. Pero muy. Interesante. Y extenso. Para hablar. Por eso. He desarrollado. Un canal entero. Específicamente. Dedicado. A Warhammer 40.000. Así de enorme. Es este mundo. Y así de enorme. Son las cosas. Que podemos contar. En este canal. Así que. Si están interesados. No duden en suscribirse. En este canal. Vamos a tratar. No solamente. El lore. En general. De lo que es el juego original. Sino también. Las novelas. Además. De jugar. Y hablar. Sobre los videojuegos. De lo que es el mundo. De Warhammer. Porque también. Soy un gamer. Así como. Tengo en mi canal principal. Y también vamos a hablar. Del arte. De las facciones. Y de los diseños. También. Como de las miniaturas. Y las formas. De las que se pintan. Vamos a hablar. Absolutamente. De todo. Lo que es. Warhammer 40.000. Así que. Si están interesados en el tema. No duden en presionar ese botón rojo. Para suscribirse. A este canal. Porque voy a traerles. Muchísima información. Al respecto. Espero que esta información. Les haya sido de utilidad. Y prontamente. Voy a comenzar a sacar. El lore. De lo que son los Space Marines. Los orcos. El caos. Los necrones. Los tiranidos. Y tantas otras facciones. Del mundo. Incluyendo. Contenido. De lo que fueron. Las cruzadas negras. Lo que es la herejía de Horus. Y tantas otras cosas más. Que seguramente han escuchado. En algún momento. Así que. Me voy a ir a preparar. Esa información. Porque estoy seguro. De que muchos de ustedes. Van a tener interés. En saberla. Y por lo pronto. Me retiro. Hasta el próximo video. For. The. Emperor.